Vídeo presentado por GetArcade Creator Team 15% de cashback de miércoles a domingo Tenéis también por gasto acumulado hasta 50 euros en puntos Fuego y por la descripción del vídeo lo tenéis todo Bueno, los cómodos que empezamos Bueno, chavales, como no podía ser de otra manera la versión china Todas las renacidas vienen con el evento del secreto de Pamir Así que aquí tendríamos todas, todas, todas las piezas Sinceramente, para seros sinceros desconozco cuál es la pieza más cara Porque estaba jugueado el servidor de prueba Pero intuyo y digo, intuyo que podría ser el casco ¿Vale? Pero no tengo la certeza de que pudiera ser eso Aquí ha vuelto también el evento de Thanatos para poder sacar la renacida Pero bueno, no vamos a fijarnos en eso Vamos a ir al taller de Mu y vamos a ir desde allí a analizar La armadura renacida del bueno de Tech ¿Vale? Vamos a ver y aquí estarían todas las piezas Y vamos a analizar lo que haría la renacida La habilidad renacida sería la última Y básicamente lo que va a hacer va a ser Que en las rondas impares Cada vez que utilicemos una habilidad con Dektol Va a tener como una especie de doble turno ¿Vale? O sea, atacaría dos veces Pero esto se lo va a pasar en las rondas impares Por lo cual, si utilizamos la habilidad de dos puntos de energía Cuando tira la habilidad va a volver a tirar otra De manera instantánea y gratuita Y la transformamos en melocotón Va a atacar a la unidad Que va a transformar y nos va a permitir hacer otro ataque Y si la lanzamos pregunta ¿Vale? Va a lanzar la habilidad del viento Y cuando la unidad responda a la pregunta La va a volver a hacer ¿Vale? Entonces un poco es como que tuviese dobles turnos Solamente en las rondas impares Más allá de eso Cada vez que ponemos una acumulación de viento Lo que va a hacer Dektol Va a ser ganar 0,5% de resistencia física Y 0,5% de resistencia a daño cósmico ¿Vale? O sea, va a ganar resistencia Ya nos va metiendo un montonazo de resistencia Vamos a hacer una partida de dolo sagrado Para verle un poquitillo mejor a este señor ¿Vale? Vamos para allá chavales Venga chavales, vamos a ver esta alineación Me llamará Sasa, Dektol, Toco Divino, Albafica, Shijima y Hasun Y bueno, él nos presenta esta alineación ¿Vale? Ok, viene con Ofiukotanato, Sasa, Seracina También con una Albafica Bueno, yo voy a proceder a generar con Sasa O abrir el encantamiento ¿Vale? Aparte de eso Vamos a lanzar sobre Sasa La habilidad ¿Vale? De la pregunta Ya veis que lanza el viento Ok, se activa la curación Y yo voy a proceder ya a reducir El ataque de su Thanatos ¿Vale? En primer lugar me quiero enfocar en Thanatos Le vamos a meter más marcas con Doko Vamos a lanzar el ataque de Albafica Explota la ida de Thanatos No ha hecho mucho daño Hemos mitigado bastante, bastante, bastante El daño de ese Thanatos Y Sasa prefiere irse para el cajón Antes que responder a la pregunta Ok, vale, su Thanatos marca a Misijima Dektol va ahí atacando Y vamos a darle doble turno a Doko ¿Vale? Vamos a darle turno a Doko Y vamos a ver Dektol como va ganando resistencias ¿Vale? Ya va en un 27% Con estas marcas de bien Vamos a ver la siguiente ronda Esconde a Thanatos ¿Vale? Está ok Esconde a Thanatos Quiere intentar en medida de lo posible Recuperar parte de la salud que ha perdido Vamos a empezar a atacar a Albafica ¿Vale? Ahí se ha hecho la ejecución Y ahora lanzamos otra vez Pregunta La pregunta la vamos a lanzar Sobre... Ophiuko Y ahora vamos a empezar a reducir el ataque A Albafica ¿Vale? Queremos que el sangrado Me haga el menor daño posible Explota la ida de Thanatos ¿Vale? Se ha movido la cámara Se ha bugueado ahí un poco el tema Va ganando 27 marcas Ya veis 27 tiene de resistencia Vamos a hacer un ataque ahí Y vamos a hacer otro ataque ahí Necesito cargar las armas de Doko Vale, vamos a volver a dar Saldría del cajón la buena de Sasha Vamos a volver a dar Doble turno a Doko ¿Vale? Vamos a volver a dar doble turno a Doko Y bueno, sobre todo lo más interesante Es esa resistencia que va ganando Dektol ¿Vale? Es bastante, bastante interesante La resistencia que gana ¿Lo que puede ser que le ayude en el meta? Pues no lo sé Pero como veis Le tengo Con Jacinto Le tengo a Doko Con Jacinto Le tengo a Albafica Con Jacinto Y le tengo a Sijima también Con Jacinto ¿Vale? Vale, ronda 2 Vamos a poner el miso Aquí en este señor Vamos a volver A plantear pregunta en Ofiuko Él tiene ahí una Resu seguro Vale, va ganando Marquitas de viento Vamos a Dispersar ¿Vale? Flota la ira de Thanatos Vale, voy Pues no habéis podido ver mucho más Pero os ha permitido Por lo menos ver Que gana resistencias Esos dobles turnos Francamente funcionan bastante bien Si le combinas en el equipo De bufeador De Sijima Pues quizás también tenga buena acogida Por que mitiga todavía mucho más El ataque Así que nada, chavales Decidme en la caja de comentarios Que os ha parecido Dektol No pinta mal No pinta francamente nada mal La resistencia que gana Le va a permitir un poquito Aguantar más en la partida Pero bueno Decidís vosotros Caja de comentarios Chavales Contadme lo que pensáis abajo Suscríbete Campanita Notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team